Despedir al gran Cidelo Yarso y quiero partir mostrando una imagen hermosa de todos nuestros compañeros de trabajo, quienes han conocido la trayectoria de este hombre alegre, profesor siempre, con una buena palabra, con ánimo. La imagen de Fidel ahí en el frontis del canal, me parece que es probablemente uno de los recuerdos más lindos. Las cámaras también formadas, todos sus compañeros de trabajo para darle este último adiós. La verdad es que a nosotros también nos emociona harto. Es muy hermoso lo que está pasando acá con todos sus compañeros de trabajo, todas las compañeras que están con Florcita esperando el paso de Fidel Ollarzo, que está saliendo ya de la clínica, va a estar un par de días en el Congreso Nacional. Preciosa la imagen del frontis del canal. ¿Sabes qué? Vamos a conversar con los camarógrafos que trabajaron siempre con Fidel. Tus palabras para Fidel hoy día porque evidentemente lo conoces hace añísimo. Empezamos con Fidel trabajando en el Congreso en el año 90. En el año 90, el regreso a la democracia. El regreso a la democracia. Y desde ahí nos hicimos bien amigos, un maestro. Yo creo que es uno de los periodistas más grandes que he conocido. Y por lo principal es una persona maravillosa. Y ahora siempre alegre, ¿no? Porque a Fidel le cargaría que esto fuera lurwe, que esto fuera triste, porque Fidel es tirador para arriba, una persona alegre, que siempre tenía una palabra cordial, como de ánimo, de apoyo. Siempre nos apoyó a todos los periodistas, le enseñaba a todos, los cuidaba, a todos. Siempre era como el alma de la fiesta también. ¿Para qué vamos a hacer? Era muy alegre. El alma de la fiesta. Conversemos con más compañeros, más camarógrafos que estar acá. ¿Cuántos años trabajando con Fidel? Bueno, hartos años. ¿Cuántos años? Veinte años. Veinte años, una vida. ¿Cómo lo recuerdas hoy día? Mira, él tenía una frase que siempre se ha dicho, periodista, periodista, periodista. Yo creo que esa es la mejor forma de... Se definía así, periodista, periodista, periodista. Y un gran amigo, una gran persona, una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás, siempre estuvo dispuesta ahí a pelear contigo, y eso creo que es valorable. Mira, voy a conversar con... porque han llegado también algunos. Ustedes se van a acordar, y aprovechando que está la primera dama en el estudio, algunos rostros emblemáticos de TVN de los años 90. La viva Jarsia, Sandra Gamboa, que la voy a molestar. Sandra Gamboa, ¿cómo estás? Sandra, tanto tiempo, creo que nada. Qué lindo. Probablemente no es el mejor día para recordar, no hemos reencontrado una oportunidad, pero tú a Fidel lo conocías desde los 17 años. Sí, desde los 17 años. Cuéntanos, por favor. Primero día. Creo que nada, qué gusto verte de nuevo a través de las pantallas de TVN. Sabemos que te va muy bien con tu consultora, con todos tus negocios. Con sinérgicas, sí. Así que es fantástico. Lo conocía de los 17. De los 17 años, de los primeros días en la universidad, él estaba muy orgulloso en ese tiempo, ya estaba trabajando en Radio Cooperativa, y tenía, en ese tiempo había unas grabadoras para los milenials que no saben, son de este tamaño, con un lomo donde tenía el nombre de la radio. Y me acuerdo que se acerca y me dice, ¿cómo te llamas tú? Sandra, mira, yo soy Fidel Ollarzo, yo te puedo enseñar mucho. En tercero o cuarto. Siempre una disposición genial, cariñoso, amable. Nos encontramos muchas veces después reporteando. Después llegó a TVN, yo había llegado un par de meses antes. Hizo todo lo posible hasta que también llegó su amigo, hermano, que también un gran amigo nuestro, José Miguel Alfaro. Pero él llegó antes, siempre decía, yo llegué aquí, José Miguel. Yo llegué antes, él era, mira, para mí también es un hermano. No, pero mira, Fidel no se merecía lágrimas. Con Fidel nos reímos mucho. Estuvimos, pasamos una cantidad de cosas. Cuando el año 90 en este canal era muy difícil trabajar. Era un canal que estaba tremendamente quebrado. Era un canal que no tenía credibilidad. Era un canal en que, con pura mística y con ganas de servir a la gente, ese periodismo del que tú también eres parte, que tratamos de aportar, de servir, de ser comunicadores. Y ahí está, va a empezar a aparecer dentro de los próximos minutos la carroza que trae a Fidel Ollarzo. Vienen ya para la parte del cerro, fíjate. Y muy feliz de conversar contigo, Sandra. Un encanto verte, besito. Y vamos a seguir conversando con más compañeros de trabajo, de nuestro querido Fidel. Está Juan Carlos Campos, que es editor. Ahí viene... Negro, te voy a decir así hoy día. Sí, por supuesto. Usted es editor, jefe, pero negro. Tus palabras para Fidel, porque un hombre alegre, un hombre siempre tirador para arriba. Sí, todo este rato que hemos estado esperando, yo creo que ha sido mucho eso, de recordarlo como era él. Más allá de la pena de verdad enorme que tenemos todos, el tema de la alegría de ir, que tenía el entusiasmo, la pasión por el periodismo. Yo creo que si las nuevas generaciones y todos nosotros tuvimos la mitad de la pasión que él tenía, realmente sería un país increíble esto. Realmente era un tipo que quería mucho su profesión y quería mucho sus amigos. Bueno, ahora está llegando Fidel y me parece que el aplauso que se merece de parte de todos lo que hemos sido compañeros de trabajo de este tremendo periodista, de este humilde trabajador de las comunicaciones, porque él nunca se creyó una estrella, él siempre fue un profesor para las generaciones más nuevas, fue una persona que siempre tuvo palabras de ánimo para todos los que estábamos partiendo en esta carrera. Ahí vemos a Ignacio Uribe, nuestro compañero de la obra, encabezando este cortejo. Voy a ver si Nacho, vamos a tratar de ver si Nacho nos puede ayudar un poquitito en este momento. Nacho, sé que está súper afectado, ha sido fundamental en el enlace entre la familia, el canal, está todo Chile viéndote y despidiendo a Fidel. Complejo, pero Fidel tenía que pasar por su casa. La familia está bien, estuvimos con Fidel ayer hasta tarde, nos pudimos despedir ahora de él, pero esto es lo que quería, Fidel va a ser despedido en su casa, Televisión Nacional es su casa, y ahora se va al Congreso porque esa también fue su casa, así que se está yendo con todos los honores que el periodista político más importante de la televisión chilena merecía. Gracias Ignacio. A ver si le podemos dar este aplauso a Fidel Ollarzo que está yendo, gracias Ignacio, se está yendo hacia el Congreso Nacional donde hay tanto, por supuesto, que recordar de Fidel Ollarzo, tantas historias, tantas transmisiones. Les cuento, recién estaba con Patricio Santamaría, que es uno de los integrantes del directorio del CERVEL, se tuvo que retirar porque se iba a Colombia, Nacho te lo cuento, y me decía, ando con esta corbata verde en homenaje a Fidel Ollarzo, y le decía, ¿por qué? Porque una de las primeras veces que tuve que dar un cómputo me llamó Fidel y me dijo, Patricio, ¿con qué corbata vas a salir? Y me dijo, no lo había pensado, me dijo, ponte una corbata verde, una corbata que transmite el color de la esperanza, de la alegría, de lo que significa estar entregando cómputos en democracia. Yo creo que probablemente esa es una de las definiciones que más vamos a recordar de Fidel, un amante de la democracia, una persona que se conocía al dedillo, cómo se maneja, cómo se tramitan los procesos legislativos en este país, que nunca olvidó sus orígenes, él, de hecho, ahora va camino a la sede capitalina del Congreso Nacional, donde va a estar hasta el día martes, y probablemente el mismo martes se vaya a Osorno, donde va a estar sepultado con su madre. Y hay una historia muy hermosa que le voy a pedir a Andrés Vial, que me ayude a contarla, porque Andrés Vial fue editor en ese móvil, Andrés, que todos recordamos ahora con tanta emoción y con tanto cariño, que es cuando se promulga precisamente la ley de trabajadoras de casa particular. Andrés. Oliven, sí, ese día en la mañana, me acuerdo que yo como editor del noticiero de mediodía, Fidel estaba especialmente inquieto por hacer ese móvil. Quería hacerlo. En buen chileno, Fidel, como lo hacía él, huevió todo a la mañana y quería hacerlo, y no era un tema como de su especialidad. Yo obviamente conocía la historia de Fidel, y él pide hacer el móvil, sale al aire después al rato, y presenta las cuñas típico de Rigor, y me dice Andrés, por interno, me dice Callezón, quiero dar un discurso al final. Le digo, juega, obviamente, que ahí va a contar la historia de tu mamá, va a contar la historia de tu mamá, va a contar todo. Y se lanza un discurso que nosotros hemos visto, ayer vimos 30 segundos, minutos, duró 10 minutos en pantalla. ¿Cuál es esa historia? Porque quizás esto no toda la gente la sabe, porque Fidel es un hombre súper sencillo que nunca se olvidó de sus raíces. De hecho, él va a ser sepultado a nosotros. Sí, Fidel va a ser sepultado a nosotros, no se puede notar en Trumado. Él llegó muy chiquitito a Santiago, cerca de los 6, 7 meses, con su mamá. Aquí a Santiago llegó su mamá a trabajar, como trabajadora de casa particular, a la casa de un francés que vivía en Chile, un matrimonio de franceses, que no tenían hijos. Le agotaban a Fidel como un hijo. De alguna forma fue como un hijo. Entonces, cuando uno trabajaba con él, yo trabajé 20 años con él acá en el canal, y tú te das cuenta que él nunca, orgulloso de sus orígenes, porque tú sabías que él tenía una formación especial, que tenía una formación que sabía tanto de música, sabía de mil temas. También tenía mucha calle. Mucha calle. Demasiada calle para alguno. Orgulloso de esa calle. Él tenía siempre, fue orgulloso de sus orígenes, y esa fue la historia que a todos nos marcó, que él hablaba de su origen, de su mamá, como trabajadora de casa particular, con un nivel de orgullo que a uno realmente lo acongojaba. Yo le agradezco por ese historiante. Ya, compadre, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Bueno, nos vamos a quedar con esa hermosa imagen de Fidel Ollarzo, que está hoy día acá en el frontis del canal. Los trabajadores, todos los compañeros, por supuesto, lo recordamos como una persona alegre, un maestro, porque siempre te estaba dando un consejo. A modo, solamente 10 segundos, permítanme. Cuando yo llegué por primera vez a Televisión Nacional, Fidel me dijo, yo quería hacer el medianoche. Me dijo, pero no importa, lo vas a hacer tú, pero yo te voy a ayudar siempre. Y la verdad es que siempre, siempre, tuve una palabra de apoyo, una palabra, un consejo, y me dijo, te va a ir bien el medianoche. Me dijo, lo vas a hacer bien. Y yo siempre te voy a despachar del Congreso. A la hora que sea, llámame, y tú lo podías llamar a la hora que quisieras. Y él siempre estaba disponible para entregarte el mejor despacho, con la mejor disposición, contarte, te llamaba a cualquier hora para entregarte información. Así que ese es nuestro querido Fidel Ollarzo, que ahora va camino a la sede capitalina del Congreso Nacional. Va a estar hasta mañana y ya el día martes en Osorno, donde va a ser sepultado junto a su madre, a quien él siempre recordaba. Una despedida como Fidel se merece. Qué emocionante momento. Todos estamos como con un poco ganas de llorar, pero como bien lo dijo Sandra Gamboa, ahí es que Fidel no quiere que lo lloremos. Fidel quiere que nos riamos, que lo despidamos con alegría. O sea, cuesta, cuesta una persona tan especial como él. A ti te ayudó mucho, por eso a ti te... Mucho, mucho. De hecho, ahora, con el vestido verde, me acordaba de que Fidel no solamente me ayudaba siempre como cuando yo partí mis inicios como reportera política, sino que me acordé hasta ahora último, el año pasado para el Festival de Viña, me mandó un mensaje muy bonito y me puso, flaca, te va a ir la raja. Y enumeraba después una serie de condiciones, porque como él hacía todo este análisis de las características, de por qué, cuáles eran mis virtudes, cuáles eran mis debilidades y por qué a mí me iba a ir bien, según él estimaba. Y me dijo, fíjate, ponte un vestido verde. Y ahí que decía la corbata de la esperanza y todo. Y me puse un vestido verde. Y le hice casa a Fidel. Así que, bueno, cuesta despedir a la gente así. Y uno no entiende que partan, pero bueno, también quizá uno dice uno debiera ver las muertes con más alegría de cómo las enfrentamos. Es que es difícil, porque en el fondo hay que pensar en la persona alegre, pero también es una pérdida. Y yo creo que uno no puede negar el dolor de desprenderse de un lazo, de una amistad, de un cariño muy grande. Entonces yo siento que es como imposible. Yo me acuerdo, bueno, a mí se me murió hace muchos años un hermano y a muchas personas se nos han muerto. Cuando las personas te dicen frases como Dios sabrá por qué lo hizo, como que te tratan de consolar. Y tú dices, oye, en este momento lo único que tú quieres es que te acojan tu pena. que te acojan tu cuenta. Y tú dices,